Muy bien, y ya todo el equipo presente aquí en los estudios de La Mega para hacer este programa. El Cuervo Blanco, un programa de plus. Un programón el de hoy, ¿eh? Muy bien. Tenemos de todo como en botica, como decía Bergal Aleumann. Tenemos invitados, tenemos un invitado especial. Ajá. No voy a decir quién es, voy a dejar que se presente solo. Muy bien. Todavía no llegó a los estudios de La Mega, pero está saliendo de ensayar. En cuanto llegue este. En cuanto llegue vamos a dejar que se presente. Les puedo tirar alguna pista, si quieren. A ver, algo. Es marplatense. Marplatense. Creo. Muy bien. Digo, no sé si oriundo de Mar del Plata, no sé si nació en Mar del Plata. Ajá. Este, pero es marplatense. Bien. Otra pista. Es nuestro, es nuestro. Claro. Músico. Músico. Bajista. Ajá. Hombre de una frondosa cabellera. Para que... Y usa anteojos. Casi como que lo estoy... Casi como que lo está visualizando. Algo chin, ¿eh? Algo chin. Es como si me describís a mí. Decir pelado, o no. Pelado, usa anteojo y con panza. Bueno. Y pasa blues. Y pasa blues, claro. ¿Quién es? Y soy yo, claro. Bueno, yo te digo, bajista, gran músico, muchos años de carrera, hombre de radio. Muy bien. También. Uy, ya lo tenemos. Ya lo tenés. Sí, sí, ya lo tengo. Más no te puedo decir. Ya lo tengo. Más no te puedo decir, así que te voy a decir las siglas. F.S. Sí, ya está. No digo más. No, yo ya lo tengo. No digo más. Ya lo tengo. No digo más. Así que un programón. El de esta noche tenemos, como siempre, la escuelita de Lunfardo, la columna del doctor bluesman, la columna de Don Pepe, los intocables. Estás escuchando El Cuervo Blanco en Mega, la radio del rock. Estuvimos tirando algunas pistas. No venían escuchando. Venían manejando, pero no venían escuchando. Yo tiré algunas pistas. Porque a nosotros se nos llena la radio de gringos, digo siempre, ¿viste? Claro, negros que tocan blues. Pero esta vez presentamos a un artista que es nuestro, es marplatense. ¿Naciste en Mar del Plata? ¿Puedes hablar? Te caí. No, bueno, pero ¿cuánto hace que vives en Mar del Plata? Nadie nació en Mar del Plata. Al final somos todos extranjeros, dijo. Che, ¿y Jacinto Peralta Ramos tampoco conocimos? No, bueno, escuchame, ¿cuánto hace que vivís acá? No, ¿cuánto hace? No, te voy a decir que vine a los cuatro años. No me rompá loco. ¿Cuánto hace que vivís? Y, 117 años. Como un Magic League, claro, 104. Bueno, podemos decir que es marplatense. Trajo un compañero debutante musicalmente hablando. Sí, obviamente. Y vamos a presentarlo como corresponde. Ahí está. ¿Qué le parece? Sí, ¿vamos con eso? Sí. Así no, ¿eh? Así no, mierda, carajo. Caramba, ¿cómo es? Escuchame, cambiale ese plato con camarón y noche qué. Otra vez lo pusieron el niño. Sí, traen una milanga con papa frita. Claro. Sí, basta de boludez, esos bichos bigotudos. No, no. Una milanga con papa frita. Bien, el postre ese que mezclado con hojas de menta. Tampoco. Queso dulce. Acá se come. Acá se come. Ahí está. Claro. Nos acompaña esta noche el señor Fabián Spampinato. Músico, hombre de radio. Claro. Hombre de radio, sí. Músico, no sé. Más o menos. No, qué sé yo, yo tengo un conflicto con eso. Hola, qué tal, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Qué sé yo, músico era. ¿Quién? Qué sé yo. Wagner, Fransola, viste, no sé. Aspirantes. Stravinsky, yo toco el bajo. Bueno. Viste, música, música hacía, viste. Igual comparto, comparto un poco la idea. Tchaikovsky. No hablando sobre vos. Shakira no hace música, hace una cosa que se baila y tiene un ritmo y una letra. No, no estoy criticando. No, no. Se entiende el concepto. Cine, cine Woody Allen. No, yo con el celular mostrando como meo. A mí me gustaría ser músico de Shakira. Si Shakira me contrata como baterista, pero no. Pará, pará. Vamos al concepto. Primero, primero, principal. Yo no critico a nadie. Cada uno hace lo que quiere, lo que puede, lo que le sale, lo que le conviene. Está bien. Pero digamos, cine es Hitchcock. No yo con el celular filmándome mientras meo. Te entiendo perfecto. Eso es una filmación y parece una película. Ahí va. Te entiendo perfecto. Entonces, si Stravinsky hacía música, ¿viste? Yo agarro el bajo, es un ritmo con una melodía. Pero música es otra cosa. Pará. Yo comparto un poco, no hablando de él. Entonces, músico, yo toco el bajo. Se me cago de risa con estos locos. Y intentamos hacer una cosa muy linda. Ellos hicieron músico lento. Yo leo el patrocito. Por lo tanto. Mirá, qué joven que soy. Pero, comparto, digo, porque eso, hoy en día hay infinidad de tipos, más con todas las redes sociales, que se autotitulan músicos. Y vos decís, este no sabe cantar una canción o no sabe tocar un toc-toc. Claro. Entonces, comparto un poco. Creo que igual está pecando de modesto. Sí, sí. No, pero en serio. Yo que lo escuché tocar, digo, el tipo músico. Pero, por ejemplo, vine con Manu. ¿Cómo va? Nuevo tecladista de Magnolia, que debuta este viernes. Y Manu Lento. ¿Qué tal? Mucha gusto. A los que no nos ven, nos estamos dando la mano. Sí, exactamente. Hacen arreglos con los instrumentos de viento, el saxo, la trompeta. Che, cada día entran un cinco. Claro. Yo los escucho y toco intuitivamente. Sé que es un ciento octavo, un cinco cuartos. Porque escuché mucha música. Pero eso no significa que yo me siento y digo, a ver, vamos a escuchar. Y te toco una música concreta. Nah, música concreta, le pego al pie o no ha sido. Venga, cómo es lo que estoy haciendo. Lo mejor que me salió de música contemporánea fue tocar 4.33 de John Cage. Que son 4.33 de silencio. Tipo, no se toca nada, te quedás así y cuando pasan los 4.33 cerrás el piano y te vas. Esto es como un odontólogo que va al odontólogo. Es así, digo, entrevistar a un tipo de radio es complicado. Yo te quiero preguntar algo que le preguntamos a todos los artistas. Yo te voy a denominar artista. Digo, todos los que entramos en entretenimientos y variedades... Claro, el mago sin lentes artista. Ponele. Yo creo que igual se le cayó el título de artista cuando salió solo en la foto con... En el búnker de Macri. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos, Fabián. Preguntar cómo empezaste. Es una pregunta que ya todos estamos acostumbrados a responder. Es una pregunta que es más sencilla, pero creo que también es un poquito más profunda. Es cómo fue y cuándo fue ese momento, ese click. Esa decisión propia, personal, donde vos decís yo me voy a dedicar a esto. Esto es lo mío. ¿Y esto qué sería? ¿La radio o la música? La música. Es una historia larga y linda. ¿La cuento? Sí, claro. Yo vine a Mar del Plata cuando me trajeron mis padres cuando tenía 4 años. Lo dijimos, ¿no? Sí. El desarraigo me produjo una enfermedad psicosomática llamada psoriasis. Mirá. A los 4 años yo embroté todo y mi vieja laburó mucho. Yo yendo al jardín, yendo al colegio, me llevaba a todos lados. Te estoy hablando de años atrás, ¿no? Digamos. Estás a objeto que no quiere decir. Mi vieja buscaba en internet en esa época. No, no, no. Y decía, ¿dónde está internet? No, me quería internar a mí. Y entre toda esa movida, cuando yo tenía 12 años, descubrió que había un médico en Ituzangó que curaba, decía él, con acupuntura, unas cremas que él fabricaba e hipnosis. Claro, pero mi vieja me lleva, pero no puede quedarse ella a hacer el tratamiento. Entonces me deja con una tía que vivía en San Antonio Padoa, al lado de Ituzangó. Mi tía me llevaba los lunes, los miércoles y los viernes. Y un día estaba el hijo del tipo que tenía mi edad. Nos ponemos a charlar así y el pibe me invita a la casa a tomar leche. Así que teníamos 12 años. Y el loco ponía discos de Creedence y tocaba la batería arriba. Y me rompió la cabeza. Mi hermano, yo tengo tres hermanos muy mayores. El menor de ellos tres tocaba la batería y cantaba temas de los Beatles. Yo tenía 3, 4 años y los miraba. Y mi vieja hacía pizza, tomaban cerveza y tocaban los gatos. Y yo dije, qué bueno. Cuando llego, mi hermano se enamoró y dijo, esta es mi continuación. Y cuando terminé la primaria, y yo cumplo los años en diciembre, me regalaron una batería. Empecé toda la batería, empecé el secundario y se me fue la soledad así para siempre. Mirá. ¿Qué tal? Te creo, te creo. Porque me curó, el hijo del médico me curó. Hijo de una madre con asma toda la vida hasta que se casó. Y no tuvo asma nunca más en su vida. O sea que te creo, te creo. O sea, tocar y pasar a la secundaria, me cambió la cabeza, me ubicó en otro lado, me sentí más cómodo, encontré mi lugar quizás. Claro. Y me curé. Podemos decir que la música nos salva la vida en todos los aspectos. Totalmente, claro que sí. Linda historia. ¿Listo? Linda. Listo, son 25 pesos. Estás grabando esto, ¿no? ¿Estás grabando esto? Estoy grabando. Estás grabando esto. Linda historia. Así arrancaste con la batería. Sí. De la batería pasé a la viola y de la viola pasé al bajo y ya ahí me quedé en el ojo. ¿Cómo continuó tu carrera, Diego? ¿Alguna vez dijiste voy a armar una banda? Te empezaste a tocar como músico invitado de otra banda. Empezaste a escuchar discos de bandas extranjeras de los Beatles. Yo sé que sos amante de los Beatles. Sí, sí. ¿Cómo continuó tu carrera? Porque me estás hablando de que eras muy chiquito. Y sí, empecé a tocar más o menos un poquito con mayor conocimiento. Ponerle a los 15 años, 16. Bien. Pero ya a los 17, 18 teníamos bandas propias. Mario Orbe, por ejemplo, debutamos en una banda juntos. Teníamos 17, 18 años. ¿En qué banda? Boreal se llamaba. Boreal. Hacíamos rock progresivo. Le mandamos un abrazo a Maritor. Y eran todos temas nuestros. Componíamos nosotros. Bueno, temas nuestros. Sí. Creíamos que componíamos, pero... Afanábamos algunos fraseos, pero bueno. No, qué sé yo. Algunos riffs, unos obligados. Buscábamos algunas cosas complejas. En la época escuchábamos, qué sé yo, King Crimson, Frank Zappa, Yes, el rock progresivo de esa época. Todavía el jazz no... Si viene del año 79, así que yo ya les estoy diciendo, mirá, no me rompan los huevos. Claro. Tengo 57. Y bueno, después hicimos una banda que se llamaba Tri Bemol, con Marito Orbe también, Chicho Romero en la batería, Luis Molino en el piano. Tuvimos distintos cantantes y ahí hacemos música propia. Ya era una cosa más jazz rockera. Canción, por darle un nombre... Sí, sí, igual. Espineta Jade. Espineta Jade. O sea, canciones con alguna complejidad y acordes en séptimas, así más ya cero, pero canciones. Y con esa banda pudimos tocar en el año 82 en el barroco. Mirá. Tocamos junto a Papo, hacia Riff, León Gieco, Espineta Jade, Sass, todas las bandas de esa época. Que no es poco. Y bueno, que se hizo la película de Rock hasta que se ponga el sol, ¿no? Sí, sí. No, el barroco. Rock hasta que se ponga el sol fue anterior. Sí. Bueno, que es el famoso serial de B8, que rompieron todo y lo único que hay en la película son fotogramas porque no se podía filmar porque la gente destruyó todo el lugar. Sí, tal cual. Ese día debutaron Los Encargados con Daniel Melero, que tocaron después de nosotros, los cagaron a piedrazos. Mirá. Tocaron medio tiempo y se fueron. No, mucha violencia. Tocamos en obras. Bueno, eso fue como medio la parte alta. Después me dediqué a otras cosas y ya la música empezó a ser una cosa más hogareña, ¿no? Quiero tener una banda mía para grabar un disco. Eso ya, esos sueños quedaron agotados. ¿No grabaste un disco? Grabé varias cosas que fueron a parar a muchos discos, pero un disco de Fabián Fominolto no existe. Bien. Y después me dediqué a la radio y eso me gustó en los 90 y ahí vendí todo, mal vendí el bajo, mal vendí mi equipo. Y estuve 15 años sin tocar haciendo radio. Entre el 90 y el 2000 y pico que empecé a tocar de nuevo, así medio de onda. Y empecé a mutar de nuevo. Fui dejando la radio y empecé con la música más o menos con Magnolia hace 7, 8 años, en 2011, 2012. Que me compré algunos instrumentos copados y demás y la radio quedó siempre en un segundo plano y de ahí me dediqué a esas músicas. Hasta hace muy poquito trabajando en una radio colega. Hasta hace muy poco. Juni, julio. Bien. Bueno, esa radio, la frecuencia era mía. Yo tuve una radio llamada FM de Rock. Estamos hablando de Rock and Pop. Sí. Entre el 98 y el 2015. Se la vendí a ellos, se les vendí la frecuencia y ellos pusieron Rock and Pop y me llamaron muchas veces para laburar. Yo no tenía ganas de hacer un programa de aire todos los días, sentía que ya había pasado eso de estar... Con toda la vorágine, sí. Y bueno, qué sé yo. En un momento resistí el dinero, me ofrecieron una buena plata, pero bueno, después los pagos no fueron como prometieron. Y decidí decir... Casi como siempre. Casi como siempre. Encima, viste, se venían las elecciones y dijeron, che, cerramos con Arroyo, Baragiola y Montenegro. Ah, bueno. ¡Renuncio! Vengo a decir. Claro. A pagar la ley. Esto es algo que yo quiero decir en defensa, no es el único. Hay mucha gente, hay muchas personas a las que yo admiro, que no es necesariamente ponerse una camiseta política. Es no venderse, porque después la cara es de uno. Claro. O sea, es como decir, che, ¿querés ir a hacer una entrevista a Videla? Yo decirle, ¿cómo le vas, señor Videla? ¿Todo bien? Sí, qué grande. ¿En serio tengo que hacer una entrevista a este tipo? Perdóname, pero yo no quiero, disculpame. ¿Qué querés que te diga? Porque aparte, hay otra. Dejame que si le hago una entrevista, le hago mierda. O sea, te hago una entrevista y te hago mierda. De verdad, te digo, vení, ¿cuántos tipos mataste? Me pasó con Montenegro, me hicieron hace una pre, cuando el tipo no se había lanzado a precandidato a intendente. Sí. Yo me meto así en Wikipedia, que digamos. Sí, te aparecieron 500 causas, claro. Es el jardín de infantes de la biografía. Y decía, causa esto, causa lo otro, es el juicio. Y si el tipo se sienta, viste, yo como para sentar la base, digo, ¿qué tal, qué estamos con Montenegro? Che, te estoy buscando una data. Te hicieron mierda, loco, tenés más causa que el carajo. El tipo se defendió y bueno, yo ya quedé posicionado en que si el tipo hablaba y vendía flores y globos amarillos, lo estás vendiendo vos, yo no te estoy vendiendo a venderlo. Claro, digo, hay una cuestión también con el anonimato con respecto a la entrevista, ¿no? Hay tipos que son perfectamente periodísticos y sin tomar ningún partido, hacen una entrevista limpia, sana, donde el tipo puede quedar bien o mal, el entrevistado. Ahora, inevitablemente, uno tiene que preguntar. Si no, sos un pelotudo, digamos, si no, ¿para qué estás atrás del micrófono? Entonces, inevitablemente tiene que preguntar. ¿Se te va la pregunta, Santi? ¿Puedo hacer? Sí, claro, lo que quieras. Si te ponen al presidente, a Macri, ¿qué le vas a preguntar a un tipo que te va a contestar lo que él quiere y no es la verdad? Ese es el... O sea, el rol de periodista yo no lo tengo. Es decir, yo puedo conducir y me traes a un músico y charlamos de música porque vamos a... Tengo inquietudes, pero, por ejemplo, si estás a Macri le vas a decir, ¿qué vas a hacer? Y vos ya sabés el tipo para qué está en este lugar. Sí, tal cual. Todo lo que el tipo te pueda decir, vos lo vas a ver con tus propios ojos, lo vas a sentir con tus propios sentimientos. Sí, claro. Entonces vos decís... Igual yo... Ahora vamos a hacer aumentos porque entonces el dolor... Igual yo... Ya terminaste, chabónate. Yo creo que con educación lo hago mierda. Con educación y sin falta de respeto lo hago mierda. Yo creo que lo hago mierda decir... Escuchame, ¿estás feliz sacándole los remedios a los jubilados? Digamos, ¿eso levantó al país? No, ¿y por qué lo hiciste? Te vas a mandar una zanata y te vas a decir... No, lo voy a mandar a la mierda. Solo, solo. Así como también los candidatos con los que te sentís identificados. ¿Qué vas a preguntar a esa persona? Esa persona habla por sí misma, habla por sus hechos. Yo no le puedo preguntar nada a los candidatos que ya sabemos. Claro, que seguramente van a tener un gobierno nacional y popular y van a... Tal cual. Van a gestionar para ayudar a la gente y van a fijarse primero en la gente y no en las corporaciones y los poderes que ponen a esos presidentes. Porque no es el que manda, es el títere que está ahí. Sin duda. Que cumple cuatro años. Si los cumple. Si los cumple. Que los cumpla, que los cumpla. Que los cumpla. Digo, los artistas, músicos, artistas callejeros de variedades, el artista popular, indefectiblemente, siempre tiene que tener una creencia política. Más allá de que tenga o no una creencia partidaria. Pero tenés que tener una creencia política. De hecho, siempre los gobiernos usaron a los artistas para poder venderse y para poder transmitirse. Cuando un país no tiene identidad. No tiene nada. Por eso los gobiernos siempre utilizaron a los artistas. Entonces, inevitablemente, los artistas tenemos que tener opinión. Más cuando son artistas populares. Indefectiblemente tienen que tener opinión. Yo respeto, respeto muchísimo a artistas, conductores, productores, que tienen opinión. Porque si no, es como tirar un muerto abajo de la alfombra. Es decir, mirá, están todos hechos mierda, nos están haciendo mierda todos. Te estás cagando de hambre, pero yo no puedo decir nada. Entonces, la verdad que si no puedo decir nada, ¿para qué estás? ¿A través de un micrófono? ¿O para qué estás arriba del escenario? Digo, cuando uno escribe canciones, también escribe sentimientos. No nos olvidemos que en la época donde vos te subías al barro, por ejemplo, había artistas que nos bajaban del escenario porque decían o escribían tal o cual canción. Bueno, particularmente ese día, y tampoco un artista que represente demasiado, pero me acuerdo que había como un pequeño... El barro fue en el 82, post Malvinas. Claro. En noviembre del 82. Y estaba... Miguel Mateo estaba tocando. Sí. Y la gente estaba muy violenta con ciertas cosas que no eran rock. Claro. Había camperas, así de cual... Había cierto rechazo al maniqueísmo, ¿viste? Era una época... Si subía a Abasónico, se lo garchaban en vivo. Se lo garchaban, claro. Pero bueno, entonces Miguel Mateo, que hacía un pop, qué sé yo, le empezaban a tirar con barro. Sí. Viste, eran las canchas de polo de obras. Y el loco para hacia el show y dice, loco, ¿por qué no agarran todo ese barro y se lo tiran a los milicos, hijo de puta? Y se ganó la gente. Se ganó la gente, claro. Solo con decir siete palabras. Claro, sí, tal cual. No hizo ninguna arenga política, ni se postuló para nada. Pero dijo esa bolude, y la gente dijo, ah, era lo que estábamos queriendo. Después siguió tocando sus canciones. Que obviamente, digo, le debe haber salido en forma espontánea y sincera. Sí, claro. Sin duda. Está bueno, me gusta eso. Magnolia. Primero, ¿quién fue? Vos le pusiste el nombre, seguro. Sí, claro. Claro. ¿Vos elegiste el nombre? ¿En qué estabas pensando cuando le elegiste el nombre? Toda mi vida es una historia. Bueno, dale, te escucho. Estamos para eso. Claro. Yo no estaba tocando. Sí. Y estaba en la radio. Sí. Entonces me llama un muchacho, Osvaldo Vocero, que es el que promueve todos los años la semana de la no violencia. Sí. Yo no sabía muy bien de qué se trataba, pero el tipo me dice, che, lo que me gustaría que me des un poco de una ayuda en la radio, qué sé yo. Un spot. Bueno, dale. Nos juntamos en Dickens. Sí. Mañana a las cinco de la tarde. Esa noche, una chica con la que yo salía me regaló la película Magnolia, que yo ya la había visto en cine, de P.T. Anderson. Es una película que me encanta, súper artística, qué sé yo. Y trae una flor de Magnolia en la portada. Y en cada pétalo hay uno de los protagonistas, porque son un montón de historias que se entrecruzan. Sí. Y me empecé a preguntar por qué se llamaba Magnolia la película, porque no hace referencia a ninguna Magnolia. Después averiguando más acá en el tiempo, parece que la ciudad donde el tipo vive, el director y el escritor de la obra, la calle principal se llama Magnolia. Es como que todo sucede ahí, pero nunca la nombran en la calle. Que es la película donde llueven sapos al final. Sí, sí, sí. Es una película súper loca, está buenísima. Y todas las historias que son distintas se entrecruzan al final. Es una película súper artística y el nombre me gustaba. Y yo digo, Magnolia, qué bueno, porque suena a castellano, en castellano y en inglés. Entonces me subo al auto para ir a verlo a este loco y pongo un CD de David Silvian, un cantante inglés. El primer tema se llama The Scent of Magnolia, El Aroma de la Magnolia. Entonces voy así, qué buen nombre para una banda. Muchas casualidades. Pero yo no estaba tocando. Entonces llego así, me siento un loco, tomo un café. Le digo, che, ¿qué se trata la semana de la no violencia? ¿Qué hora se da? Me parece, en octubre, en noviembre. Bueno, qué sé yo, el lunes hacemos una muestra de fotografía sobre fotos relacionadas con la no violencia. El martes, lectura de poesía. Y cerramos en El Colón con un show de bandas. Que yo, ah, ¿tenés lugar para una banda más? Le dije yo. Dice, ¿qué, tenés una banda? Sí, le dije. Pero sí, por la memoria de mi vieja. Dice, ¿cómo se llama? Magnolia. ¡Guau, qué buen nombre! Tenés 20 minutos para tocarme. Dice el show. Listo. Che, loco, armamos una banda ya. Sí, sí, empezó a llamar. Leo Poleto, Alejandro Suárez, Gato Moyano. Hablamos una banda ahora. Sí, armamos una banda ahí para ese show. Tocamos y dicen, che, loco, qué bueno que está. Vinieron de un bar, no quieren tocar, total. Se llamaron Trenkelaugen y arrancamos. El segundo show era otra banda, porque los músicos que habían tocado era para ese show nada más. Claro, sí, te entiendes. Así que bueno, nada, una cosa. Digo, esto es material de archivo. Sí, sí. Esto, dentro de 20 años hay que escuchar esta nota y entender un montón de cosas. Les ofrezco mi biografía, me queda poco tiempo de vida. Biografía no autorizada, no autorizada. No, está, la estoy autorizando. Bien, perfecto. ¿Se quedan un ratito más? Sí, vamos a ver. Después, a escuchar un poquito, lo vamos a usar de cortina, algo de lo viejo de Magnolia, porque lo nuevo, como todo lo de Fabián Pampinato, es muy cambiante, que eso tiene que ver obligadamente con el crecimiento. Cuando algo es muta y crece y cambia, tiene que ver con el crecimiento. Indudable. Indefectiblemente. Así que vamos a estar escuchando algo de lo viejo de Magnolia, no de lo nuevo, porque va a ser un gran debut de Manuel García en las teclas. Muchos invitados. En realidad la banda siempre era un gran combo. Cuatro voces, percusión, papá, papá. Ahora hicimos un quinteto, piano, bajo, batería, saxo y trompeta, con guitarristas invitados, con cantantes invitados. Está bien, todos los que entran en un auto. Yo, por ejemplo, yo no sumo gente a la Blues Machine porque no entramos mal en las camionetas. No, nosotros en una moto. Seguimos entonces con Fabián Pampinato, presentando lo que se viene de Magnolia, que van a estar presentándose en el argentino, pero después te cuento más. Mientras tanto, algo rito. A Manuelito. A Manuel. Manuel, ¿cómo fue que arrancó tu historia de la música? Acercate un poquito al micrófono. Yo tuve una experiencia más clásica, digamos, desde los 12, 13 años. ¿Más estándar? No, más clásico. Ah, música clásica. Estuve en el conservatorio hasta que me eché las pelotas y nada. Lo pasó a muchos, después de un año y medio de estar con un bombito tocando la baguala, dije basta, de la conservatoria me voy. Me fui un profesor particular. Y nada, empecé a ir por el lado más al lado de jazz, del rock y bueno, ahora es un desafío estar acá en Magnolia. Una pregunta. Es algo especial. ¿Te escucho? Sí, sí. Es un desafío tocar en el Magnolia. Es un desafío. Una pregunta, ¿cómo es tocar con Fabián Pampinato? Y es especial. ¡Animante! ¡Vámonos! ¡Animante, animante! Sí, sí, sí. Muy arriba. Siempre mucho power. Bien, bien, bien. Está buenísimo. Te pone la vara muy alta, digamos. Pone la vara alta, sí, sí. La verdad que hay unos músicos importantes. ¿Sí? Yo la mostro, ¿eh? Hay unos músicos importantes. Estoy hablando con el muchacho. Está bueno eso. Bien. Digo, dicen que una banda es como el peor de sus músicos. ¿Una banda? Es como... Una banda suena como el peor de sus músicos. Digo, que te ponga la vara alta está bueno, ¿no? Total. O auto-obligarse a mejorar todo el tiempo. Sí, sí, creo que es esa la vara. Si no, el resto es la nada misma. Exactamente. Es quedarse apoltronado en tocar siempre las mismas cuatro notas y los tres acordes. Exactamente. Así que... ¿Cómo suena Magnolia según Manuel? ¿Cómo suena esta nueva...? Yo lo he escuchado antes, en la formación anterior, que estaba muy bueno, pero ahora cambió... Te tenés que callar, tenés que escuchar ahora. Ahora la veo un poco como más mallacera, ¿no? ¿Sabían? Sí, sí. Se mueve por otro lado y nada, me gusta. ¿Te gusta? Si tuvieras que definir a Magnolia, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo definiría a Magnolia? A ver, con este tema. Justo con este tema. Esto está en vivo, grabado en el Teatro Colón, la formación anterior. Pero bueno, pero suena... Como para tener una idea. Inclusive, perdón, me meta. Está, es el espacio de Manuel. Pero acá no es tan Magnolia. Era un show de Magnolia que yo invité a muchos músicos. Hay un guitarrista de Buenos Aires, un tecladista de Buenos Aires, un claiinetista que va a tocar... Pero ahora lo tenés a Manuel. Pero no, pero quiero decir que es como otro Magnolia, tampoco era el Magnolia viejo. Es un Magnolia con invitados, así que puede entrar tranquilamente... La próxima vez le cortó el micrófono, quedálo tranquilo. Digo, ¿te da felicidad tocar con Magnolia? Sí, por supuesto. Es lo que perseguimos los músicos, ¿no? Sí, mucha energía. Siento que la banda tiene mucha energía. Fabián va para arriba, después está Daniel también, un batero potente. Bueno, José y Leandro también, unos caños que se la pegan en la pera. Así que, sí, sí va para arriba. Yo te pregunto, Manuel, tu instrumento es el piano, que si bien todos los instrumentos tienen su grado de dificultad, el piano es un instrumento que te deja mentir poco. Te deja mentir poco, metiste mal la mano. Yo tuve un pianista, no lo voy a nombrar, no lo voy a mencionar, que saltaba arriba del piano y no siempre la mano caía donde tenía que caer, y era lo mismo. Y no era lo mismo. ¿Qué es lo que vos le aportás a Magnolia? Desde tu punto de vista. Desde tu punto de vista, a ver, por ahí trato de hacer, yo algo más, no solo, más yaceros, por ahí no tanto cinte como había antes, por ahí más pianos, más rodes. Ese es tu color. Sí, que me gusta más, así que nada, por ese lado va. ¿Te sentís cómodo? Me siento cómodo, la verdad que estos ensayos que tuvimos, me sentí cómodo. Creo que el viernes va, va a sonar. Manuel, pianista de Magnolia. Vamos arriba. García. Músico feliz, Manuel García. García. Bien. Lago Prósito, mirá que. Bien. Se van a estar presentando ahora en el argentino. Lindo lugar, nunca toqué ahí. Fui alguna vez, alguna que otra vez a ver algunas bandas. Lindo lugar. ¿Qué nos vamos a encontrar en este nuevo show? Bueno, en principio para mí en particular y para la banda, este redebut implica un lindo desafío. Yo soy muy especial cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, el argentino los viernes siempre se lo daba al tango, al folclore y al jazz. Yo pedí una fecha en el argentino, yo pedí una fecha en el argentino y me mandaron a la mierda, estaban haciendo tango y folclore. Sí, es verdad. Para el jazz u otros estilos, los jueves o los domingos. Bueno, un viernes. Es una responsabilidad porque yo me pongo del lado del bolichero. Para mí el bolichero es un integrante más de la banda. Yo no voy a robarle tres vinos, catorce empanadas y no meto a nadie y me rajo. Total, el tipo se no se llama nunca más y si el boliche se funde es un escenario menos. Sin duda. Para mí el bolichero, con los respetos mutuos y las negociaciones mutuas que se puede hacer entre el artista o el músico. Él es un componente de tu show y vos también. Pero si él no está, yo no tengo lugar y si los artistas o los músicos no están, entonces nos tenemos que cuidar mutuamente. Sin duda. Pero además el argentino y Daniel, el dueño, es un lugar de artistas, o sea el tipo es artista, tiene una sensibilidad especial y es muy grato tocar ahí. Que no es lo mismo tocar en otros lados. Entonces yo lo cuido mucho. Entonces es una responsabilidad. Tan fue así la responsabilidad que yo sentí que el enorme dinosaurio que era el otro Magnolia de miles de músicos, con muchos problemas, pero no problemas de pelea, ¿no? Combinar horarios entre once, doce, catorce integrantes para que todos puedan estar un lunes a las ocho de la noche en una sala determinada y que la sala esa tenga horario. Y que además esa sala le quede cómoda a todos los integrantes porque algunos vivían fuera de la ciudad. Como dice el ruso Beiserman, la música es el arte de combinar los horarios. Y los humores también. Sí, también. Entonces dije, yo digo, yo soy muy responsable con esta fecha, no podés ser una cagada. Claro. Y llegar de nuevo con un arrastre. Entonces propuse, ¿quién quiere seguir con la banda? Y yo estoy cansado, y yo también estoy cansada, y yo no sé. Entonces de los integrantes, cuatro o cinco, dijeron, che, paremos un poco. En cambio, tres o cuatro, me dijeron, no, 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 vamos a seguir, loco, esta fecha la tenemos que sacar adelante. Bueno. Hablé con José el saxofonista, que ya estaba integrándose a la banda, que en un principio era como un saxo y trompeta, eran como músicos que se adosaban a una... Sí, como agregado, claro. Dijo, yo tengo un pianista, lo llamó Manuel, probamos con Manuel, y dije, bueno, necesitamos una viola. Así que llamé a Diego Sanz, que es un gran guitarrista, tocó un montón de formaciones, es más rockero. Y esto va a estar Frank Carreño, el violero de Genes, que tiene 14 años, va a tocar un tema de Spinetta inédito, vamos a hacer un tema de Spinetta que nunca lo grabó, que se llama Tanino. Genial. Y vamos a tocar con él, este tema de Frank Zappa que estaba sonando recién, que es The Orange County Lumber Track, y vamos a hacer el tema de Quinte Plus, Loverman, con este chico, con Frank. Eso es lo que nos vamos a encontrar, entonces... Vamos a hacer un tema nuestro también, y después una serie de temas con otros aires, que ya hemos tocado, pero algo más free, más libre, como dice Manuel, un poquito más recostándonos en el jazz, en la banda más cool, no tan... A veces Magnolia te mataba con la intensidad, no el volumen, la intensidad, porque podés tener 4 dB, pero 14 músicos tocando en 4 dB son 40 dB. Claro, sí, sí, sin duda. Entonces Magnolia tenía mucha intensidad, ahora estamos empezando como de abajo, con lo cual yo estoy tratando de sacarme la mochila de la responsabilidad de hacer un viernes, con una banda que hace mucho que viene tocando, que quizás ya no tenía mucho más para ofrecer la novedad. Sí, sí. Bueno, la novedad ahora es que es una nueva banda, y toca un viernes, en lugar donde los viernes no tocan ese tipo de... Entonces estamos comprometidos con esa fecha, pero me saco la mochila porque siento que todos los demás integrantes me están acompañando en esta carretilla, no estoy tirando yo solo de la carretilla. Digo, lo mejor que te puede pasar, ¿eh? Claro, sí. Porque lo peor que te puede pasar es lo opuesto, es estar remando la sola, solo, en dulce de leche repostero, con dos grisines, y sentir que los demás músicos están en otra. No estoy diciendo eso, que yo los obligaba. No, 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 pero... La banda no se disolvió ni mutó conflictos, ¿viste? No, no, no. Pero bueno, también está eso, che, no quiero seguir, ¿viste? Estoy cansado, quiero hacer otras cosas. Claro. Y hoy por hoy los músicos, que yo me encontré después, cuando volví a la música, donde decía que no estaba tocando y cuando armé Magnolia. Antes, cuando nosotros hacíamos unas bandas esas que yo te nombré en su momento, éramos cuatro integrantes que tocábamos en esa banda, nos juntábamos a sacar música en esa banda, y no era un guitarrista que tocaba en siete, ocho grisines. Claro. Hoy sí, Manu capaz que toca en cuatro o cinco agrupaciones, entonces capaz que toca el viernes con Magnolia, el sábado con otra banda, el domingo capaz que toca tango, ponele, porque es un músico que lo contratan para tocar. Los vientos mucho más todavía, capaz que en el mismo día tocan en tres shows. Sí, sí, es más común, digamos. O sea, encontrarme con ese panorama, yo que estaba acostumbrado a una banda como la que quiero, tomar una cerveza, charlar, comer un choripán, che, no saben, peleé con mi novia, ponele. Claro. La banda más de amigos que están laburando en conjunto. Bueno, este nuevo Magnolia arrancó de ese lado, de hecho la primera reunión que tuvimos es, yo hago todo lo mismo que vengo haciendo, yo no les voy a cargar ninguna responsabilidad, pero pongámonos serios, si armamos un chat y tiramos temas, todos vamos a sacar esos temas, nos vamos a poner a laburar. Claro. Y es como que las cosas fueron siendo, salieron mucho más fáciles, más aceitadas, viste, hoy nos juntamos, por ejemplo, Martín, el anterior cantante de Magnolia, dijo, che, me gustaría cantar en este show. Bueno. Martín, Martín Salta. ¿Y qué tema? Tal. Él no lo había sacado porque no estaba en la lista. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. ¿No nos juntamos? El loco ya lo tenía sacado. Salió claro. Lo ensayamos, salió como si lo habíamos ensayado siempre. Bueno, eso tiene que ver, por lo menos desde afuera se ve así, ¿no? Eso tiene que ver con el laburo y el grado de profesionalismo que tienen los músicos. Esto es así, digo, yo voy a tocar por una banda y me contó tanto para tocar por una banda, me pasan los 8 tracks, 10 tracks, lo que tengo que tocar, y caigo con el material escuchado, con el material más o menos sabido, obviamente, hay que ensayar, hay que ensayar in situ, pero tiene que ver también con el grado de experiencia, no necesariamente de formación, pero sí con el grado de experiencia del músico. Claro, la historia del compromiso es decir, bueno, mirá, yo caigo con el material escuchado, es como hacer los deberes. La otra parte, que está muy buena, como dice Fabián, es, no, yo quiero la otra banda, la donde todos somos estables y te cuento todos mis problemas, y que yo, sí, está todo bien, pero tienen que ir todos muy juntitos, porque después cambiás a un músico y todos tienen que ensayar nada más que parecen músicos. Si existe un problema, supongamos que yo, no sé, el loco entra acá y siente que alguna cosa de la que yo mando, no por mandar, sino tiro o propongo, que se supone que es la banda de Fabián, que siempre jugamos con esa pelotude, que yo me quiero sacar también esa mochita encima, y este afiche está hecho a propósito, porque un ilustrador hizo, ilustró a todos los Magnolia que ya no están, entonces, ¿qué dice? Esto es un grupo nuevo, pero tú y yo, toma, fue un chiste, por eso viste que dice abajo, la única verdad es la realidad, que es una frase que tiró el loco, un amor fiquísimo. Una frase del general. Sí, por eso, pero digo, bueno, ¿cuál es la realidad? Y bueno, que sí, es la banda nueva y siempre la gente, también, echando la pelota, pero es como que es el punto de partida. Pero por ejemplo, hoy hicimos un tema que salió súper relajado, porque yo lo hablé con Daniel, el batero, que Daniel viene de la otra formación, que el primer ensayo que hicimos con Manu, como antes era una banda de un montón de músicos, y al ser menos, todos queríamos tocar cuatro veces. Claro. Yo el bajo, hacía la parte de abajo, la parte de percusión, quería meter un... No, queremos llenar, quería hacer un coro. Y no, no, menos es más. Claro, ahí va. El primer ensayo fue medio caótico, porque no nos conocíamos, y yo dije, uy, boludo, qué difícil. El segundo, hoy hicimos una cosa súper relajada, tocamos un par de... Y suena mejor, ¿o no? Yo le dije, loco, si este tema es así, nos bajamos y no tocamos nada. Porque hoy salió lindo el ensayo, ¿viste? Genial. Se van a estar presentando en la Argentina, ahora te voy a contar más data, vamos a cerrar con un ping-pong de preguntas y respuestas. Qué hijo de... Mientras tanto, lo que sigue... Yo no tuve nada que ver con mi teléfono. Suena más o menos así. Estás escuchando El Cuervo Blanco en Mega, la radio del... 43 minutos pasaron desde la una de la mañana. Esto fue una estafa, se los quiero decir, porque cuando llegó Fabián Espampinato y Manuel García, dijeron, mira, me tengo que levantar temprano, hago la nota y me voy rajando, y los tuve hasta las dos menos cuarto de la mañana y todavía no se fueron. Acá entrar es fácil. Este va a salir. Salir más o menos. Salir más o menos. Bueno, mandale una... ¿Querés mandarle saludos? Mandale vos, lo que salió de conducta, lo que voy a ser conducta. Bueno, mandarle saludos a Carlos Viseconte que dice, te estoy escuchando. Ahí está, ahí está. Así que bueno. Pero se entra, muchacho. ¿Gitarrista? Contame, contame, Manuel, contame. La fecha es en el argentino. El viernes, este viernes. Este viernes. 21 a 30 horas. 21 a 30 horas. 150 pesos a la entrada. 100 a 30 horas. Nada, igual un paquete de cigarrillos. Exactamente. El paquete de cigarrillos vale 120 mangos. Así que, nada. En el argentino, Magnolia, nueva formación con el debut de Manuel García. ¡Vamos! La melena de Fabián de Pampilante. Exacta. Claro. Y este grano que me acaba de salir de nuevo. Vamos a ir cerrando la nota con un ping-pong de preguntas y respuestas a los dos. Ok. ¿Sí? ¿Dale? Primero a uno, después al otro. Aceptamos. ¿Sí? Un club de fútbol. Boca Juniors. Ahora, gimnasia. ¿Cómo? Para, para, para. ¿Qué se queda ahora? ¿Cómo es ahora? Yo soy maradoniano, así que... Ah, está bien. Sí, fútbol es maradona. Exactamente. Perfecto. Un sueño. ¡Uh! Seguir cumpliendo los... Seguir cumpliendo los sueños. Un sueño, seguir cumpliendo los. Manuel. Seguir viendo la música, disfrutando, nada más. Una comida. Uf, una sola. Sí, hubo una. Chau fan mixto. Chau fan. Tomá, te la puse. Por favor, tirame con más sargento. Y soy mondongo. ¡Vamos! ¡Vamos! Fabián, una película. Broadway, Danny Rose, de Woody Allen. ¿Manuel? Stalker, de Tarkovsky. Me cagaste con esa noción. ¿De qué me estás hablando? No tengo idea. Stalker, una película soviética de Tarkovsky. ¿Sovietica? Sí, soviética. ¡Uh! Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky. Mira. Ah, este hijo... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué puede ser? La primera que tenga a la mente. La primera que se me venga a la mesa. No importa si es una de Topo Chillo. La primera que tenga... ¡El Topo Chillo! Sí. Se me cayó el viejazo. Me saltó el viejazo. Sí, perdón. A ver... Desarma y Sangra. Desarma y Sangra. ¡Ah, mi amigo! ¡Temón! ¡Temás! No, si vos lo tenías subestimado. ¡No! Lo tenías subestimado. Por favor. Un lugar en el mundo. Bueno, yo soy... Un gran amigo me dijo yo soy el lomo sapie. Mi pieza. Tú piensas. Bueno, es el mejor lugar en el mundo de todos. Este, el tuyo. A ver... La perla de Mar del Plata. Bien. ¿Whiskey vino o champagne? Vino. Vino. La última pregunta y la más importante. Esta creo que nos define a todos como artistas y como personas. ¿Sleep o boxer? Boxer yo. Igual. No, no hay dudas. Gracias. Gracias y bienvenidos entonces a la trasnoche de la mega. Gracias. El argentino. Viernes. 150 mangos. Nada. Loco, vienen. Magnolia. No, van después. O antes. Digo, vienen para acá después. Claro. Voy primero, yo venido para acá. Buenísimo, dale. Gracias. No, ustedes, loco. Gustazo, gracias por esta nota. Vamos, con eso. Sí. Pedrito. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y los esperamos. Cuando quieran, no te lo pierdas. Magnolia. Decirle a toda esta gente que está aplaudiendo. Buenísimo. Sí, loco, vengan. Bien. 47, ya no nos queda más tiempo de nada. Estamos poniendo a tomar whisky. ¿Qué pasa si no vamos los duendes? ¿Está cerrado? Eso va a pasar. Vamos a los duendes. Podríamos ir a comer unas empanadas y tomar algo con los duendes. Ahí está. Bien, gracias entonces, Fabián Espampinato y Manuel García. Bien, gracias. 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 Bien, gracias.